Y el grito de la subhumana ¡Ay, mi vida! ¡Qué lindo, qué lindo! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias tanto bien y sueño! Entre tu brazo, tu boca, me diga te quiero ¡Oh, siente mi corazón y el fuego de tu amor! No lo dejes así, muerto de frío Tu mirada es todo mi abrigo Tienes la gracia de hacerme que me sientas vivo ¡Oh, siente mi corazón y el fuego de tu amor! Si supieras de verdad que tú eres mi esterno amor Y que toda esta distancia me marchita como una flor Si supieras de verdad cuánto es que te quiero yo Y que toda esta distancia se vea onda en el corazón ¡Y el grito de las mujeres de Tucumán! ¡Ay, mi amor! ¡A ver cómo cantan las chicas conmigo, mi vida! ¡Despiérate, ya mujer! ¡Así yo! ¡La mira! ¡Muchas gracias, mi hermano! ¡Gracia! Que me hace tanto bien y sueño, que este es tu brazo, tu boca me diga te quiero. Siente mi corazón y el fuego de tu amor, no lo dejes así, muerto de frío. Tu mirada es todo mi abrigo, tiene la gracia de hacerme que me sienta vivo. Si supieras de verdad que tú eres mi eterno amor, y que toda esta distancia me marchita como una flor. Si supieras de verdad cuánto es que te quiero yo, y que toda esta distancia se me ahonda el corazón.